Noticiero El Vigilante Leila Susana Lemus Arreaga como magistrada titular y Juan José Zamoya como magistrado suplente. Así eligió el Ejecutivo a sus representantes para la Corte de Constitucionalidad. Ambos fueron designados en el Consejo de Ministros. En vista de las propuestas que se hacen, he tomado la decisión de designar a Leila Susana Lemus Arreaga como magistrada titular y al licenciado Juan José Zamayoa Villa Toro como magistrado suplente. Yo solamente solicitar, tal vez podría pedir dos días, pero que sea hasta mañana en la tarde, el espacio para que presente mi voto disidente, que voy a razonar, tengo el derecho de hacerlo, tomando en cuenta que no estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido. La Constitución define perfectamente la forma de actuación de este Consejo de Ministros. En ningún momento establece el procedimiento más. Y aquí el procedimiento que se está llevando es exactamente el que la Constitución nos impone. Porque fue hace cinco años que se eligió en este mismo lugar, el día 10 de marzo del año 2016, y se firmó un acta notarial en el cual aparecen los nombres de las personas que presentaron su papelería completa hace cinco años, con todas las de ley, para poder ser considerados magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y exactamente, señor vicepresidente, usted fue uno de los propuestos por un miembro del gabinete, porque simple y sencillamente, y sacó colación esto, porque simple y sencillamente se ha cumplido con el procedimiento que la ley establece. Yo, respetuosamente, señor vicepresidente, yo hice una propuesta, acredité las calidades de la persona que propuse, y hace escasos minutos voté para apoyar al presidente en la designación que él realizó. Pero, respetuosamente, le quiero señalar que, en el caso de este servidor, no me atrevería a hablar de mis colegas, aunque lo presumo. La decisión y el voto que se ejerció no fue apresurado, sino fue efectivamente pensado y razonado, como ha quedado Constancia en esta sesión.